Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con este tiempo devocional. Y en esta oportunidad estaremos en Romanos capítulo 6, verso 23. Dice el texto lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor. El apóstol Pablo ha estado exhortando a los creyentes en Roma acerca de dos asuntos. Uno de ellos es que el legalismo de la ley judía no salva a las personas. Es por la fe en Jesús. Por otro lado estaban los gentiles también, que pensaban que Dios había desechado a los judíos. Entonces ellos decían, ahora las promesas nos pertenecen a nosotros. Pero es un extremo también peligroso. Porque en Cristo Jesús tanto judíos como gentiles pueden ser salvos. Así que ninguno de los dos en realidad estaba en una posición de ser los únicos salvos. Sino que todos por la fe en Jesús pueden ser salvos. En ese sentido y en ese contexto, a la hora de hablar de la justificación, a la hora de hablar de la salvación, el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, por causa del pecado todos estamos separados de Dios, todos estamos muertos. Más la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado nos separa de Dios. El intento humano por buscar la vida eterna es inútil. Porque en realidad nuestras propias obras nos alejan de Dios y lo que hacemos es vivir de fracaso en fracaso. Pero Dios nos ha dado a su único Hijo. El regalo, la dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que lo que el apóstol Pablo quiere mostrar es que no se trata de religión, no se trata de autojustificación, pero se trata de Cristo Jesús. Es por medio de Él que podemos tener vida. Es cuando el hombre recibe, reconoce, se aferra a la esperanza en Cristo Jesús que puede tener vida eterna. De manera entonces que el pecado nos destruye y nos separa de Dios. Pero si nosotros nos aferramos a ese regalo maravilloso de Cristo Jesús, la salvación en Él, podemos disfrutar de esa vida eterna. De manera que te invito para que estés agradecido con Dios y ya crees en Jesús. Pero si también estás escuchando esto y no tienes una relación con Dios, estás en pecado, estás en muerte, pero deberías reconocer el regalo de vida eterna que es Jesús. Si crees en Él, si reconoces que Él es suficiente para tu salvación y dependes, permaneces en Él, tienes vida eterna. Es un regalo maravilloso. Así que, aférrate a Cristo Jesús para que puedas vivir la vida eterna. Si ya conoces a Jesús, comparte este mensaje a otros para que puedan salir de la condenación, de la ruta que lleva al pecado y es la muerte eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.